Bueno, ya estamos con invitada a la casa, porque ya decíamos ayer o anteayer que la teníamos que tener acá, sí o sí, para que nos hable de todas las novedades, pero ya se aproximan uno de los premios más importantes, creo que el más importante a nivel Iberoamérica, así que tenemos que hablar porque ella es nuestra representante internacional que está en todas las alfombras rojas del mundo. ¡Luz Apina, bienvenida! ¡Feliz día! ¡Hola, Lu! Gracias, gracias por la invitación, feliz, feliz de estar acá, de acompañarles, también agradecida por todo lo que dijeron en estos días también, y bueno, también súper emocionada con este nuevo viaje, son 10 ediciones y estuve desde la 1. ¡Qué locura! Eso es loquísimo, bueno, hablamos de los premios Platino, Lucía fue nuestra representante desde el día 1, y ya desde esa edición que vos votas también para la mejor película y demás. No, la primera edición fue muy particular, Jota Sabel, más o menos de la historia, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa primera edición. Sí, yo no estaba invitada a esa, o sea, no estaba oficialmente invitada, habían otros periodistas que estaban invitados. Ok. Y Carlos Trotze tenía el contacto de la persona que hacía las invitaciones. Sí. Y yo le dije a Carlos, Carlos, ¿cómo yo no me voy a ir? Yo me quedaba en mi casa, por favor. El que no era tu mamá, querida. Obvio, vos dirás nomás. Claro, yo le dije, no puedes estar, y me dijo, bueno, mira, le conozco a la persona, no te garantizo nada, ya faltaba una semana para la gala. Y encima mi marido había hecho la voz en nodo de la gala, y me dijo, mi amor, tenés que irte, esto es un evento súper importante. Me decía, bueno, bueno. Era la primera edición. Era la primera edición. Este evento que premia a lo mejor del cine y series en nuestro idioma. Sí, cuando eso que había no era series, era solamente películas, era en Panamá la primera edición y fue con bombos y platillas. Bueno, cuestión que le llamo, así rápidamente les cuento para que vean que cuando uno quiere algo tiene que ir. Luchar. Sí. Le llamo yo a esta persona, le digo, mira, yo trabajo en este canal, hago espectáculos, creo que me tengo que ir. Pero parece que este lugar me pertenece. Y me dice, bueno, mira, yo soy argentino, no le conozco a la gente de los medios de Paraguay, pero déjame ver si puedo hacer algo. Yo ya me fui, ya hablé con el Negro Vázquez, ya hablé con Mero Vega, tenía mi vestido, ya tenía mi valija. Me encanta. Yo ya me estaba en mi así. ¿Qué mentalidad? Hay que empezar por ahí, por la cabeza. Sí, empecé a ver las películas nominadas. Yo ya estaba ahí, ¿verdad? Me llama al día siguiente y me dice, mira, conseguí un lugar, pero como celebridad, o sea, no vas a tener cámara, pero te vas a poder ir. Dice, dale, no hay problema. Llegué y desde el día que llegué no dejé de molestarle a la persona que tenía que darme cámara. Claro. La llama Javier Furga, que ahora es el manager de la Lía González. ¿En serio? Y de mis socios, Javier Furga. Y al final me consiguió una cámara. Bueno, cuestión de que tan feliz estaba y agradecida con ellos que traté de hacer conocer estos premios en lo más que pude. Y el año siguiente me invitaron no solamente para cubrir, sino ya como miembro jurado. ¡Vamos! ¡Efectivamente! Claro, porque de verdad es que cada año fuiste consiguiendo más y más cosas, no solamente en estos premios, sino en otros. Yo creo que eso habrá abierto una brecha muy importante porque no solamente hiciste realmente conocido el premio en sí en nuestro país, yéndote haciendo transmisiones en vivo, entrevistando a los famosos, sino que vos como periodista también latinoamericana, ¿verdad? Sí, pero también tuve suerte que el canal desde el día uno dijo vamos a apoyar este evento, ¿verdad? Es la segunda gala que fue en Marbella y dándole también el espacio que se merece. Claro, porque seguramente así como a todos los periodistas, a todos les estuviste diciendo esto es importante, háganme caso, ¿verdad? Estuviste detrás del canal y el canal dijo confiamos en vos, Lu. Sí, el canal le dijo sí, y le dio la importancia que se merece, ¿verdad? También por eso los premios siempre dicen sí, vamos a transmitir en Canal 13, le miman al canal y le quieren al canal, porque también el canal le mima a los premios, ahí estamos viendo todo lo que fue, todas las galas, ¿verdad? Porque no solamente fueron estas galas en Panamá, en Punta del Este, en Marbella, en Madrid, en Xcaret, Rivera, Maya, sino que también me invitaron a otros eventos previos a las galas, que era para dar a conocer los nominados en República Dominicana, en Los Ángeles, en Buenos Aires, y ahí estuve siempre, y el canal también apoyando siempre, ¿verdad? Pero Lu, esta edición es muy especial, ¿verdad? Por ser la décima, va a ser distinta. Va a ser distinta, vamos a tener a un Benicio de Toro, por ejemplo, como el premio de honor. Sí, eso es muy loco, porque siempre se sabe de antemano ya quién va a ser el homenajeado del año, digamos, ¿verdad? Sí, así es, la primera edición fue Sonia Braga, la segunda fue Antonio Banderas, la tercera fue Ricardo Arín, la cuarta fue Rafael, la quinta fue Carmen Mackey, y así cada año, también fue Diego Lula. Grandes e ilustres personajes de nuestro cine, ¿verdad? Sí, del cine bernamericano, Edward James Olmos también, y bueno, este año, nada más y nada menos que Benicio de Toro, que va a estar ahí, o sea que con Canal 13 vamos a poder entrevistarlo, el año pasado también estuvo Javier Bardem, que fue súper importante, Penélope Cruz estuvo nominada, y ¿saben quién le ganó a Penélope Cruz? ¿Quién le ganó? Ana Brum. ¿Cierto? A Paraguay. Ana Brum le ganó a Penélope Cruz y Yalitza París en el año 2019. Cierto que Yalitza era la representante de Roma también, que era uno de los más fuertes. Y Roma ganó en la categoría de Mejor Película, pero Las Herederas ganó en la categoría de Mejor Actriz. De Mejor Ópera Prima y Mejor Actriz. ¡Qué loco! Este año también tenemos nominada a Paraguayas. Tenemos a Eami de Paz Encina nominada a Mejor Documental. Paz ya había estado también, no se fue ya presencialmente, pero su película de ejercicios de memoria en el 2018 estuvo nominada a Mejor Documental. No ganó lastimosamente ese año, ganó un documental que era muy simpático, del mono, del perro, no sé, algo así. Algún animal era. Pero era muy simpático, de una familia, ¿verdad? Tenían un loro, un perro, todo, un gato, todo. Y ojalá, yo creo que haya oportunidad, gran oportunidad para Eami. Para Eami. Porque es un buen documental. Hermoso. Y lo que también la gente de repente no sabe, Lu, es que además de vos conseguir tu vestido y irte a la gala y viajar divina a Madrid y hacer todo lo que haces ese día y los días previos, hay muchísimo trabajo también a la hora de votar, porque vos, ¿cuántas horas tenés encima de ver películas, cortos, series, de todo para poder votar? Sí, empecé a ser miembro jurado desde la segunda edición, 2015, hasta el año pasado. Este año ya me dijeron, bueno, vos ya sos parte del comité ejecutivo. ¡Ah! O sea, ascendimos. ¿Ascendimos? O sea, que ahora ya no votaste. Y la que sopor. O sea, no, pero igual veo, tengo igual que ver todas las películas porque luego de los votos de los votantes hay un consenso donde nos reunimos y vemos, o sea, igual tengo que ver todas las películas. Claro. Claro, pero me imagino que, bueno, ha de ser un trabajo también porque son muchas horas, pero también es un placer, ¿verdad? Sí, da re gusto, solo que termino muy cansada la noche y de repente veo y así una película que dura dos horas termino viendo en cuatro días, pero no lo hago. Claro, porque es mucho, mucho contenido. Pero bueno, esto, yo creo que esta movida de los platinos que hiciste muy fuerte también te abrió otras puertas, que era lo que también mencionábamos hace dos días acá, lo de los Golden Globes. Eso también, ¿cómo se dio, Lu? Eso sí, eso sí. Ay, es súper importante. Gracias a periodistas iberoamericanos de cine, que llegué a través de los platinos, que es una asociación de periodistas del mundo, de Iberoamérica. O sea, el director me llamó una vez, me dijo, mira, Chelu, están buscando nuevos votantes, ¿te gustaría salvarte de los nuevos? Es posible, le dijiste. Obvio, le dijiste. Y me dijo, no te garantizo, tenés que postularte y después hay muchos filtros. Ok. Y así también yo ya me mentalicé, ya le dije, Mario, voy a votar más en los Golden Globes. Sí. Y el año pasado me tocó ser votante. Yo sabía que no me iba a poder ir, porque teníamos justamente un viaje a Madrid, a los Goya. Pero el año que viene, 7 de enero, creo que sí vamos a ir. De premio. Me encanta. Qué loña. O sea, ¿y categoría de cómo te vas? ¿Como miembro del jurado o para entrevistar como periodista? No, ellos no nos invitan como miembro del jurado. O sea, está luego la aclaración, nos dicen que seas miembro del jurado, no quiere decir que te vamos a invitar a la gala. Claro, porque han de ser muchos a nivel mundial. Muchísimos, somos 315 nuevos votantes. Ok, a veces sobre los que ya están. Sobre los que ya están. ¿Son cuántos? Que son un montón, porque son los miembros de la prensa transgüería de Hollywood. Claro. Que son un montón. Pero sí, el 7 de enero quiero estar ahí para entrevistar. Qué bueno. Conseguir un lindo lugar ahí. Qué bueno. ¿Sería tu primera vez en la alfombra roja de los Globos de Oro? Sería mi primera vez, sí, en una alfombra de Hollywood, porque la de los Platino era como un evento más chiquito de un jacket de prensa, así que sería así. Qué loco. Yo quería consultar algo a Lu también, porque viste, le sigo mucho en Instagram. Ay, fam, qué ídola. Pero, por ejemplo, dentro de toda esta carrera, toda esta experiencia que voy a tener dentro del arte y espectáculo, ¿verdad? En nuestro país seguramente que también tenés así esos sueños, ¿verdad? Que todos tenemos eso, ¿verdad? Pero, ¿quién fue tu ídolo o ídola que vos, tipo, no sé, te emocionaste o temblaste más o menos cuando lo entrevistaste en la alfombra roja? Decía que era inalcanzable y lo lograste. A mí me gustó mucho entrevistar a Pedro Almodóvar, porque lo sigo desde hace mucho tiempo. Y me encantó lo entrevistar, gracias a los Platino, en el 2017, en la alfombra roja, estaba nominada su película Julieta, que de hecho ganó muchos premios. Y como mucha gente le quería entrevistar, estábamos entre muchos ahí, ¿verdad? Y teníamos una pregunta nada más para hacerle. Y me gustó que él se dio la vuelta, miró a mi micrófono y me miró a los ojos y me respondió a mí. Y me dio todo chiquito. Eso fue una linda experiencia. Pero, aparte, tuviste muchas oportunidades con grandes artistas de Hollywood de decir te a te. O sea, ni siquiera en una gran conferencia de prensa, sino de entrevistarle vos, así con tus cinco minutos, ¿verdad? Sí, eso fue también gracias al trabajo que hace Filmatic. ¿Verdad? ¿Qué Filmatic consigue estos yanques de prensa? La entrevista que más disfruté fue la de Chris Pratt. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, ¿viste más disfrutar eso? Muy divertida, ¿verdad? Yo ya estaba así, no sé, enamorada de Chris Pratt. Estaba él recién divorciado. Estaba en su mejor momento, estaba todo perfumadito. ¡Ay! Ah, ese fue presencial. Claro, cara, cara. Face to fake. Fue antes de la pandemia. Fue en el 2018, fue en abril de 2018. Y temblaba todo. ¿Y quién, por ejemplo, si a este no me he de morir hasta que no le entreviste? Yo le siento a estar Guillermo del Toro. Tengo un cariño muy grande. Pero si no estás lejos, amiga. Y después lo que no, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que está muy bien. Español y Torre. Soy mañuel. Le decimos nuestro gordito, le decimos nuestro gordito, le decimos nuestro gordito, le amamos. Y él es muy, dicen que es muy carismático y que ayuda mucho a los jóvenes cineastas. Yo creo que en algún momento me lo voy a cruzar, le voy a abrazar, le voy a poder entrevistar. ¿Estás cumpliendo tus sueños, Lu? Estoy, estoy, Yolanda. Todavía me quedan muchos sueños. Pero, y también a la par de poder hacer todo esto siendo mamá, ¿verdad? Y trabajar también en un medio que apoye, que valora. Porque, ¿sabes? No es tan poco fácil encontrar un medio donde diga, vamos a apoyar al arte, ¿verdad? Al arte sin meterte en chismes, sin meterte, sin querer meterte en farándula o hacer que te pelees con gente. Eso no es fácil. No. Y estoy muy feliz. Ya son casi nueve años que estoy acá y crecí mucho. Y también poder hacerlo con mi familia y a la par poder vivir esa vida caótica de ser mamá es súper. Sí, porque tenés muchos viajes a cuestas, Lu. Me imagino que no va a ser fácil. No, cada vez que viajo es así un sufrimiento porque no, a este último viaje me fui en familia y fue así. Ah, qué maravilloso. Qué gusto, aprovechaste a juntar los dos mundos. Sí, aparte me fui a Madrid que amo, pero ahora me voy a ir otra vez sin Facu, sin Diego, ¿verdad? Y es así como dejar, todavía no te tocó viajar sin tu bebé. No, pero por ejemplo tuve que grabar una película que era mucho tiempo cuando Bruno era muy chico también. Y es difícil, por eso me imagino que es. Sí, bueno, y vos también yo la andas a ver, ¿verdad? Entonces, cuando querés ser mamá y tenés un hijo, es un poquito, esa doble vida, ¿verdad? Claro, no, pero para el tipo uno tiene sueños profesionales también. Y tenemos sueños familiares, pero también los profesionales y los dos tenemos que cumplir, ¿verdad? Sí, porque si no te frustras, sí, es tu sueño, ¿verdad? Hay mujeres que son sueños de ser mamá y tal, divino, y es genial y me encanta también, pero depende de los sueños de cada uno y cada uno. Y el acompañamiento también de la familia. Sí, es fundamental, sí, sí. Que tu pareja esté ahí y diga, anda mi amor, yo me quedo acá, no va a pasar nada, ¿verdad? Eso es genial. Eso es súper importante. Anda, ponete en línea, entrevistale a Miguel Ángel, entrevistale a Chris Pratt. En tele. Sí, así hay que ser, claro, necesitamos ese apoyo, obvio que sí. Bueno, contanos, ¿cuándo viajás para los premios esperatinos de esta edición número 10? Viajo el lunes, si Dios quiere, con mucho repelente. Claro, por favor. Bueno, pero yo digo que allá lo que no vamos a dar más repelente, acá lo que ponete es por eso, para no llegar al pueblo. Para que no te agarre la chica una antena, no, toco madera. Allá, llego el lunes, allá a las 11 de la mañana, seis horas de diferencia son, ¿verdad? Allá ya son seis horas más. Y hay actividades allá desde el lunes, ¿verdad? Qué conferencia de prensa, qué llangas de prensa, qué partido de las estrellas, qué entrevistas, qué no sé qué. Todo así, un calendario súper intenso. Me estresa todos los looks que hay que preparar. Sí, hay que preparar el look del negro, ¿verdad? Siempre el contenido. Sí, sí. A veces también con María Sonia, que es muy capa, ¿verdad? O en la primera edición con Carlos Burro, que Vero Vega también me ayudó muchísimo en esa edición, porque como fue todo rápido, ella metió todo lo que había en mi valija. Divina, Vero Vega también. Y vuelvo, regreso acá el lunes siguiente, el lunes 24 a las 6 de la mañana. Y el evento es domingo. Es sábado. Antes, o sea, la primera edición fue sábado, después siempre fue domingo, 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 y esta edición, no sé por qué, van a ser sábado. Es sábado 22. Ahí es. A las 15 de Paraguay se va a transmitir en vivo por la pandemia de Canal 13. Todo el evento se transmitió. Todo el evento. Son las 21 de Madrid, por eso son 6 horas de diferencia. O sea, que este sábado que viene vamos a poder ver a las 15 horas ya arranca toda la movida de los platinos en Canal 13 para todos. Así es, acá van a poder ver. Hoy se confirmó que Sebastián Yatra va a ser el protagonista musical de la gala. Va a estar, también va a estar Peter Lanzani, probablemente el chino Darín, bueno, Michelle Brown. Muchas estrellas van a estar con Pablo Raba. Están confirmadas muchas estrellas. Espectacular. Bueno, va a estar divino. Y vamos a ver también la parte de las entrevistas en la informa roja el sábado o eso viene después. Yo creo que eso vamos a ver después, sí, en las redes seguramente algunos adelantos. Unas fotos de a quién pudimos agarrar, seguramente ya vamos a ver. Eso sí o sí. Y el lunes en el noticiero ya a full, ¿verdad? Que yo voy a estar acá de vuelta con cara dormida, pero acá vamos a estar. Ay, me encanta, me encanta, para todo. Bueno, Lu, muchísima suerte. Rompela nuevamente en Madrid. Te vamos a estar siguiendo por las redes sociales y obviamente en las pantallas del 13 del sábado. Así es, gracias. No se pierdan el sábado de las 15, la galantera con música, toda esa alfombra roja, todo se va a poder seguir. Bueno, aplausos a la luz apenas, Lu, que te valga muy bien. Felicidades, Lu. Felicidades. Buen viaje, buen viaje. Y bueno, ya son las 10 con 21 minutitos. Aquí en esta mañana del 13, quédate con nosotros en CERA. Un gran día.